Dios tiene que enviarnos una ventisca espiritual que nos recluya en casa y deje fuera todo lo demás a fin de que podamos concentrarnos en aquel a quien decimos amar. Uno de los himnos antiguos y favoritos es uno cuyo título ha sido traducido como Fuente de las Bendiciones. Hay otras versiones del título también. El poema original fue escrito por Robert Robinson, que recibió a Cristo en su vida a los 17 años bajo la predicación de un gran evangelista llamado George Whitefield. Robinson amaba mucho al Señor y dedicó el ministerio para dar su vida. Cristo en el servicio. Pero Robinson fue un hombre sincero y tuvo que enfrentar el hecho de que aunque amaba mucho a Jesús, no era un seguidor muy confiable de Jesús. Pasó por largos periodos de pecado y rechazo y entonces se sentía culpable y se reformaba y volvió al Señor. Todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Muchos hemos pasado por eso en un momento u otro. Tal vez usted, amigo, se haya atravesando algo así ahora mismo. Usted ama al Señor Jesús y usted sabe que el Señor sabe que usted le ama, pero de alguna manera su vida no llega a las alturas de todas las cosas que usted sabe que son parte de su andar con Cristo. Bien, así era este hombre. A veces no sentía nada por el Señor, aunque sabía que de corazón había recibido a Cristo. Un día empezó a escribir sus pensamientos en cuanto a su vida, como si estuviera escribiendo en un diario y acabó componiendo las palabras que luego formaron la letra del himno. Uno de los versos dice, Proclive a descarriarme, Señor, me siento. Estaba diciendo, Señor, soy propenso a descarriarme y alejarme de Ti. Todos nosotros, los que ya somos creyentes, comprendemos eso. Sabemos que aunque amamos a Dios y adoramos al Señor, a veces nos dejamos atrapar por la presión cultural de todos los días y eso nos aleja de la intimidad que deseamos con nuestro Señor. Eso es lo que él estaba atravesando y escribió estas palabras, indicando que en realidad se había alejado de Dios al punto en que había llegado a la conclusión de que había pecado tanto que se había alejado del día de la gracia en su vida y que Dios no podría hacer nada más debido a la manera en que estaba viviendo. Quedó tan aterrado por eso que internalizándolo en su espíritu, simplemente determinó huir. Uno tendría que detenerse por un momento y cuestionar la inteligencia del que piensa que puede huir de Dios, pero eso fue lo que él trató de hacer. Simplemente huyó, llenó su vida con viajes e iba de un lugar al siguiente, a duras penas ganando lo suficiente como para sostenerse, pero no queriendo detenerse lo suficiente como para pensar en lo que andaba mal entre él y Dios. En uno de sus viajes se encontró en una diligencia en la que había solo otra persona, una joven. Si ustedes han visto las películas del Antiguo Oeste de los Estados Unidos, habrán visto que una diligencia no se sientan en hileras como mirando hacia adelante, sino que las bancas hacen que uno se siente mirando a la persona que está al frente. Bien, esta joven estaba tan llena del gozo de Jesucristo que no podía guardar silencio. Y eso era lo menos que Robert Robinson quería. Él no quería nada de eso. Si se ha estado fuera de comunión con Dios, no quiere ir a la iglesia, no quiere estar con otros creyentes, no quiere leer la Biblia. Pero ella no pudo evitarlo. Rebozaba del gozo del Señor. En esos días solían tener sus devocionales no solamente leyendo la Biblia, sino también los himnarios. Y ella tenía un himnario y estaba leyendo este himno y entonces le dijo, Quiero que mire este himno que he hallado. Significa mucho para mí y quiero que me diga lo que piensa. Le dio el himnario. Y ahí, él leyó el himno que él había escrito. Ven tú, fuente de toda bendición, proclive a descarriarme, Señor. Me siento. Ella notó que las lágrimas le corrían por las mejillas y pensó que él simplemente había recibido una bendición por la letra del himno, cuando en realidad el Dios Todopoderoso había usado el himno de nuevo para decirle a Robert Robinson, Tal vez tú te hayas alejado de mí, pero yo nunca me he alejado de ti. El mensaje de Navidad. Es ese mismo mensaje. Él vino del cielo para ser uno de nosotros. Nos ama. Nos perdona. Nos recibe con los brazos abiertos. Sin que importe en dónde hayamos estado o hasta dónde nos hayamos alejado de él. Él es nuestro Salvador. Y es nuestro Dios. Y es nuestro Padre. Y sus brazos eternamente están extendidos hacia nosotros. Diciéndonos que volvamos. Jesús es capaz de enviar a una mujer a una diligencia con el himno preciso, en el momento preciso, para traer a alguien de regreso a él. Jesús es capaz de enviar a una mujer a una mujer. A la��면 de regreso a él. Ig에as ante el mar. Jesús es capaz de enviar a la mujer. Un gran amor. Jesús es capaz de enviar a la mujer a una mujer a la 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 mujer. Gracias por ver el video.